tiene que tomarte como un dólar los dolores hermano 100 de 30 no me voy a matar a ti te gusta la fría que es tengo el ejercicio efectivo el de cuello siempre te acompañan dominada esta pobre Cleiber la compa esta gimnasio me gusta estoy cansado hey ese es el Cleiber ay papi que es malo papi tu que haces aquí mi hermano papi hoy ve voy a ponerme bien por tochote ya tu siempre quieres estar en todos lados hermano yo que estoy haciendo bien tu que vas a hacer la vaina y que es pierna tambien que va a hacer pecho que la tengo mira ay papi va a hacer pierna la vaina creo que es asi vamos a llamarme un instructor hermano se llama un instructor si 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 llámale llámale se me tiene cara pinta como de parry de que 22 de boleta que hace pierna vamos a ver esta bueno el instructor tiene como 22 de boleta pero vamos para este si 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 este sabe esa vaina este sabe que este como te voy a pegar unos bolazos toma asi dale dale asi tienes que hacerte 100 de 30 esta en ingles esta en ingles esta en ingles hasta clases en ingles están aquí papi yo pego en ingles si si hermano si si esta en ingles ya no puedo mas ya no puedo mas ya no puedo mas esta buena esta buena esta buena esta buena lo hicimos ahi ahi hicimos pierna ahora vamos espera aqui sera que tu en 15 dias me puedes poner con tu doctor claro hasta menos porque tu hay una monedaje claro bebe tu no sabes que esa en galleta a mi necesito ser en primer lugar si lo vas a hacer claro que lo vas a hacer ahora cuas vamos ahora cuas vamos vamos a hacer brazos brazos cleyver a donde cleyver aqui brazos mi hermanito papi esa maquina me gusta vale eso parece como si hubiera con un carro no me gusta huii la cleyver esa me gusta y eso que trabaja que era que trabaja que trabaja esta la trabaja vice vice hay hueco saca buenas pantorrillas aqui en la cuarta ¿la pantorrilla a donde? aqui en la cuarta en la cuarta la cleyver si vale te pones activo cleyver papi como te sientes se esta como un tanto te gusta cleyver papi eso como es yi la cleyver están saliendo los musculos cleyver pa ver yita cleyver esta fuerte vale me gusta como te sientes hermano tiene que tomarte como un dólar una que te va a servir para toda la vida a ti te gusta la fría que me va a gustar tengo el ejercicio efectivo de cuello toma pila fría para amanecer de doble de tripletes es que me sirve el cuello el cuello como un mundongo está saliendo bien en el cuello hermano son como unas venas cuáqueros vamos en buen camino entonces tú qué me ven acá porque sabes con eso si tú vayas del aseo compórtate entonces yo solito mira excelente me duele todo el cuerpo una cosa de figurado para qué me quiero caerse mamba el profe está como la azucarita está fuerte hermano mira el profesor ese que mandaron que el peruca me jodió todo pero te veo como mal este no va a estar mal este siempre está acompañando a mi nada este pobre es cleiber hermano papayita 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 papayita